Vendí una hora y dieciséis minutos en toda la República Oriental del Uruguay y vamos a ir con este comunicado de Fuesis, PICNT, cuya presidenta es Ana Laura Origuela. Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, San José, 16 de agosto de 2018, estimados, por medio de la presente quiero agradecerles de manera muy especial a ustedes y a todo su equipo de trabajo por la colaboración y el apoyo brindado hacia mi persona por mi reciente despido. Si bien un embarazo no es un estado natural que muchas mujeres decidimos tener, en muchos casos las empresas se lo toman como un impedimento en el ámbito laboral, por eso siento que es importante que los empleados de Comercio y Servicios sepan de la existencia del sindicato y el respaldo que nos brindan en diferentes situaciones. Nuevamente manifiesto que estoy muy agradecida por su ayuda ya que sé que tienen mucho trabajo y realmente aprecio que se tomaran su tiempo para brindarme tanta atención. Reciban un cordial saludo, atentamente, Sofía Machado. Ahora sí tenemos el nombre. ¿Qué pasó? Se me cayó un coso de la botella. Ah, bueno. De ahí todo. ¿Lo encontraste? No. Ah, lo buscamos. Después lo busco. Antes de ir. Ah, Sofía Machado. Sofía Machado. Es la trabajadora despedida de la zapatería... De la zapatería Sarandita a pie. Sofía Machado. Y bueno, ahora vamos a... No sé si tenés algún comentario más que decir. Una vergüenza que la hayan despidido por eso. Porque tú no sabías. A mí me caían bien los dueños de ahí, pero ahora lamentable. Ya no. Escuchemos el audio nomás de ella. Ahí el audio de ella, ¿no? No, ese audio es de Grisel Villalba. Grisel Villalba de la Comisión de Género del PICENETE. Vamos a escuchar el cortito. 17 segundos dura el audio. Porque en realidad, en teoría, la invité. Pero no podía por razones personales. Entonces no dejó este audio Grisel Villalba. En realidad, en la segunda dinantra que hubo el motor de Diego, volvieron a rechazar el reintegro de la compañera. Por lo tanto, se decidió que se va a iniciar un juicio por discriminación. Dale, te mando un beso. Muy bien. Muy bien. Muy bien, la gente. Opa. Opa, saltó Tincho Prado. Es la promo de Tincho Prado de la semana pasada, ¿no? De la presentación de... Exactamente, la historia de Iván. Se nos coló Tincho, pero bueno, está. Cosa que pasa. Ahí escucharon el audio de Grisel Villalba, de la Comisión de Género del PICENETE, de filial San José. Vamos a música y después vamos a hacer un pequeño juego con Mati y nos vamos para reencontrarnos el próximo martes. ¡Vamos arriba con todo!